En Bosconia fue liberado el ganadero cordobés Salín Haddad García, quien había sido secuestrado el pasado sábado 1 de octubre en el departamento de Córdoba. Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, informó en la noche de este lunes a través de su cuenta de Twitter que el ganadero Salín Haddad, quien fue secuestrado en su finca en el área rural de Montería, fue liberado en el municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar. Según el mandatario departamental, el reconocido empresario goza de un buen estado de salud. Las autoridades de Córdoba habían ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero del ganadero. El empresario y ganadero cordobés Salín Haddad García fue secuestrado en horas de la noche de este sábado 1 de octubre, cuando se encontraba en la zona antes mencionada, a tan solo 11 kilómetros del casco urbano. Haddad García, dueño de la clínica DIAT y clínica central, es miembro de una reconocida familia de comerciantes monterianos que hace varias décadas habrían padecido de este flagelo. El ganadero ya se encuentra en su tierra natal al lado de sus familiares, quienes se encuentran felices por su liberación. Servi Taxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489-302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.